Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo. Jamás se den por vencidos. Y creo que esto es más importante que cualquier otra cosa de los estudios que he leído. Si resuelve con anticipación que una vez que haya pensado lograr su meta, nunca se dará por vencido, nunca se rendirá, que nada podrá detenerlo, que todas las dificultades serán solamente incentivos para continuar, que se convertirá en un paranoide inverso y que considerará todos los problemas y que buscará el lado bueno de estos y buscará la lección que va a aprender, que buscará la forma de voltear esta situación para su provecho. Si sigue haciendo eso, si se mantiene optimista, si mantiene la actitud de expectativa, de confianza, debe y podrá tener éxito. Y finalmente, con respecto a la persistencia, la cualidad de acero que determina todo su éxito, déjeme decirle esto, es que su persistencia es la medida de su creencia en sí mismo. También diría una última cosa, es decir, que no haya siempre que ganar, es compatible con no tirar nunca la toalla. Y al final, el resultado no es exigible. Lo que es exigible es el esfuerzo. Exigir un resultado es muy injusto. Hay muchas palabras que lo controlamos. Lo que es exigible es el esfuerzo. Cuando uno va muchas veces y va, 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 tiene muchas más posibilidades. Entonces no es una cuestión de suerte, es una cuestión de ir, 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 ir. Y hay muchas que no sale, pero hay alguna que se sale. Si no vas, no sale ninguna. Y va, y va, y va, y va, y va, y va. Gracias.